Easy Production, la verdadera escuela Easy Production, la verdadera escuela Easy Production, la verdadera escuela Así que me amo, pero no lo que le gusta es mi fama Chingamos, pero somos pana Después de hoy, no me llaman tres semanas Dick has atás, dicen que está divorciada Yo no le creo ni pinta a nada Es por hijo a mí está dominada Yo le gusta el Tanduquiego y softenedona Y agency na play wire Pero ella aguanta hasta por la mañana Tienen todos los medicamentos como botiquín, de los tupes, guatao y bling, bling. Luis O. G, del Pirinche, sin a DJ Chiklin. Faraday de Carolina aplastando los maní. ¿Y dónde están los que hablan de mí? ¿Dónde están? Por el techo van a salir. Ejeje, todo pase en moda. Comaron con la bichuela, chuleta, puñe. Señor oficial, déjeme cantar mi canción. El negrito lo mataron por bambón. Tengo el disco de la Bambi, le digo eso de razón. Que nacimos en este mundo, está cabrón. Bien cabrón. El negrito no pase en moda. Por más que lo jodan, la gente lo adora. El negrito no pase en moda. Aunque algunos no se jodan, otros no adoran. El negrito no pase en moda. Por más que lo jodan, la gente lo adora. El negrito no pase en moda, no pase en moda. Aunque algunas no se jodan, otros no adoran. Yo pa' dónde se fueron estas del cielo cascarazos. Yo espero que no pierdan el paso. Pa' seguir metiéndole bellazos. Yo estoy campeando de medio manigretazo. Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti. Cuando tú quieras, no fuimos de aquí. Tengo el clínico pa' fluir y después nos vamos a swing. Si tú te quieres venir, te tienes el clínico. Si te duerme, cuando despierta, mami me fui. El negrito no pase en moda. Por más que lo jodan, la gente lo adora. El negrito no pase en moda. Aunque algunas veces lo jodan, otros no adoran. El negrito no pase en moda. Por más que lo jodan, la gente lo adora. El negrito no pase en moda. Aunque algunas veces lo jodan, otros no adoran. La bendición, upa, rumen, de Santurce. No real aplastando lo de usted, me le gusta lo que le haga, le gusta la banda, le gusta lo que le toque, le gusta la cola, la cola, no pase, 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 no pase. Ya, ya, ya. Pásame la juzga, ey, el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido. Pásame la juzga, ey, por el norte con tu campo frío, te mago con odios ni pío, ey, ey. Hoy anda Rulay, la romana prendía mejor que Dubai, ey. Tú eres una bandida, tú te las traes, ey. Si le digo que llegue en el sky, ey. Ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, ey, ey. Y yo el nudito para el baday, ey. Si quiero la múbila, dejo en replay, ey. Hoy anda con el bobo, pues no brega ni dispara. Pero todos los llevan perros vienen con mi cara. Wey, ¿qué es lo que es con este tigre que no floja la manguera? Dime, manín. Me cosieron la boca a mí, no sé fumar, yo, ey. Es tuya la juzga o tú eres juzguero. Él no suelta la manguera, el loco. Mierda, qué gante de este tigre. Reggie, mira. Pásame la ahn ducca, ey. Que el coro ya está a prendío. Las mujeres anden sin marido, ey. Pásame la ahn ducca, ey. Por lo norte cuando estamos frió, ya mago gos no de mixon y pi mars. Pásame la ahn ducca, ey. Que el coro ya está a prendío. Las mujeres anden sin marido, ey. Pásame la ahn ducca, ey. Por lo norte cuando éxamo frío. Y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche Estamos rompiendo, estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chipa por me Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y yo soy Nala, acá ya aceléralo, todo el mundo está abajo Y se mide ese booty, pégalo, no me mates la vibra Y yo soy Nala, acá ahora y goza Tilo Desde el Sazón, mami, como dice Tilo Ya tú sabes quiénes son, me resuelto a ver montón Dios bendiga el reggaeton, man Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me enfiro Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando reggaeton No se lo va a negar, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar No se lo va a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar Ay El Sazón, mami, como dice Tila Si el pueblo pide, pues yo le voy a dar Si el pueblo pide, pues yo le voy a dar ky sentadas Kyle Jackson, viene un raro, pero yo le voy a dar Kuzele, pero eso le voy a dar Kuzele, pero tuve a el guardia En la P seamac forward için no va alear Kuzele, pero yo me abajo Cause no me deseen Kuzele, pero yo, yo le voy a dar La verdadera escuela Cuando nos enredamos los sábanes Y para el baile, para por dentro Tienes tantas malas Tu héroe hipócrita ¡Oh! 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 ¡Oh!